Buenos días, amigas, amigos, correligionarios. Hoy haré el programa Algrano con Arnoldo porque mi esposo está recuperándose de una intervención quirúrgica de la que gracias a Dios salió bien. Desde aquí hago patente mi agradecimiento personal con el equipo de médicos y enfermeras que tuvieron a su cargo la operación y las autoridades del hospital por sus atenciones y colaboración para que fuera todo un éxito. Agradezco también a todas las personas que han enviado mensajes deseando la pronta recuperación de Arnoldo, demostraciones de cariño hacia su persona que demuestran que no sólo es querido y respetado como individuo, sino que también por su liderazgo, su filosofía liberal como forma de vida y digno representante del liberalismo progresista que llevó obras de progreso a todos los rincones de Nicaragua durante su mandato presidencial y que hoy junto a su partido por más de 20 años está luchando por defender la democracia, las libertades públicas, los derechos humanos para dignificar a todos los nicaragüenses. Y desde este programa su familia, sus hijos y yo le mandamos un beso y un abrazo esperando que pronto esté en condiciones de retomar la conducción de su partido para restablecer la democracia, la paz, la tranquilidad y la reconciliación del pueblo nicaragüense. Y no lo duden, Arnoldo pronto estará con ustedes y en mejores condiciones de salud. Amigas, amigos correligionarios, este lunes pasado, 8 de marzo, se celebró el día internacional por los derechos de la mujer. Y de nuevo quiero enviar un saludo a todas, a todas las valientes mujeres nicaragüenses, en especial a la mujer liberal que lucha todos los días contra las adversidades, que busca tener una vida digna y lograr un mejor futuro para sus hijos y su familia. Las mujeres vivimos una época oscura, llena de peligros, amenazas, de incertidumbres. No sabemos qué pasará mañana. Solo las mujeres sabemos del inmenso sacrificio que hacemos para mantener a nuestros hogares e hijos. Frente a una sociedad que se descompone cada día a causa del desempleo, el subdesarrollo, el atraso, la crisis económica y, más grave aún, a causa de la crisis moral y cívica, que fomenta la delincuencia, el robo y la corrupción social bajo el desgobierno del frente sandinista. Vivimos tiempos de desesperanza con un gobierno incapaz que se ha robado tres elecciones consecutivas para usurpar el poder ilegal e ilegítimamente. Un gobierno que no trabaja, pero que nos sube los impuestos para encubrir su ineficiencia. Un gobierno que carece de políticas para la generación de empleos y que, además, ofende y se pelea con los países cooperantes y aquellos que pueden traer inversiones y ayudar para impulsar el desarrollo integral de nuestra sociedad y la construcción de una nueva y próspera Nicaragua. Tenemos un gobierno que se cruza de brazos ante la hambruna que viven miles de campesinos en diferentes zonas del país. Sin embargo, compran hoteles, haciendas, canales de televisión y todo tipo de empresas e industrias con la millonada que les produce la venta del combustible procedente de la cooperación venezolana que aún no ha beneficiado al pueblo nicaragüense. Un bien que debería ser parte del presupuesto de la república y no del patrimonio de una familia y su partido. Vivimos en una zozobra diaria porque no hay señales de esperanza para el pueblo pobre. El orteguismo quiere seguir engañando al pueblo con mentiras y falsas promesas que no pueden ni quieren cumplir. Ellos están dispuestos a hacer lo que sea para quedarse en el poder. Y no les importa si el mundo entero los ve, si sancionan a los nicaragüenses en cortes de ayuda como la cuenta reto del milenio, el congelamiento del apoyo presupuestario de libre disponibilidad que generosamente nos brindan países amigos y otros programas de cooperación que ya abandonaron Nicaragua por culpa del frente sandinista. Todos los irrespetos a la constitución, a las leyes, la malversación de caudales públicos para sus planes partidarios y enriquecimiento personal forman parte del desgobierno que ahuyenta la cooperación internacional para el desarrollo. El robo de las elecciones municipales en el 2008, el fraude cometido en las elecciones regionales del Caribe el pasado fin de semana, son las pruebas de que el autoritarismo de Daniel Ortega está por encima de los intereses de la nación. Y por ese camino volveremos a la noche oscura de la que nos habló su santidad Juan Pablo II. Segundo, están empeñados en repetir los errores del pasado, a terminar con el futuro de nuestros hijos y el sueño de un mundo mejor. Amigas, amigos, correligionarios, los liberales no nos rendimos, no vamos a agachar la cabeza ante el dictador, no vamos a retroceder ante sus amenazas y chantajes, no vamos a callarnos ante el fraude, no vamos a dar un paso atrás en nuestro empeño por regresar a Nicaragua al sendero de la democracia, la paz y el progreso, al que siempre nos han llevado los gobiernos liberales. Vamos a movilizarnos dentro y fuera del país, forjando la unidad de los liberales y de los demócratas. No debemos ni podemos seguir dividiendo el voto, no podemos ni debemos seguir con las indefiniciones y flojeras con que algunos siguen comportándose, y todo para tratar de destruir al PLC, y en particular a Arnoldo. Ya lo vimos en las elecciones de la costa atlántica, no hay fraude que pueda ocultar el peso y grandeza que el PLC, a pesar de que esta vez hicieron de todo para impedir el triunfo liberal, incluyendo algunos que dicen ser liberales, sin embargo, continúan conspirando por debajo de la mesa en contra nuestra. Y aunque sabotearon la voluntad popular de los costeños, no pudieron evitar el triunfo moral y cívico del PLC, el único partido que adelantó con pruebas fehacientes y con mucha antelación lo que iba a ocurrir. Por todo lo anterior, le hacemos un llamado público a Vamos con Eduardo Plí para que instruyan al presidente del Consejo Electoral Regional del Atlántico Sur, Juan Carlos Gaitán, de la Alianza ALN Vamos con Eduardo Plí, y a los presidentes de los consejos electorales municipales del Tortuguero, la Cruz de Río Grande y Paigüas, todos del movimiento Vamos con Eduardo Plí, ALN, a que desistan, que desistan de robarnos en contubierno con el Frente Sandinista. Los consejos.